Muchísimas gracias, es un verdadero honor para nosotros compartir este escenario con Juan Carlos Calderón al piano. Cuando el mundo entero estalle, sea demasiado tarde para reencontrarnos con las leyes naturales. Se hemos roto con los bosques, se hemos roto con los mares, con los peces, con el viento que nos hizo libres. Y no sé dónde estás, mi Rosa de la Paz, mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro. Mi Rosa de la Paz, ¿qué diría de este mundo un viajero del futuro? Si hemos roto con los bosques, roto nuestras propias voces. Y aunque nadie escuche, aún se oye. Roto con nosotros mismos, con la eternidad. Y no sé dónde estás, mi Rosa de la Paz. Mira que te siento lejos, que te busco y no te encuentro ahora. Mi Rosa de la Paz, mi Rosa de la Paz. Mi Rosa de la Paz, mi Rosa de la Paz, mi Rosa de la Paz. Mi Rosa de la Paz, mi Rosa de la Paz. Mi Rosa de la Paz, mi Rosa de la Paz.